La selección sub-17 de México venció goleo a Chile 4-1 y obtuvo la clasificación para los cuartos de final del Mundial de la misma categoría, en donde enfrentará al ganador del duelo de este jueves entre Rusia y Ecuador. Casi al terminar el partido cuando el fútbol de Chile era menos fluido, llegó el primer gol de la Roja. Brian Leiva remató de cabeza a un córner ante la mala marca de los mexicanos, pero México empató rápidamente con un movimiento de Claudio Zamudio. México remontó con el segundo gol, un zurdazo que entró pegado al palo, posteriormente López puso un centro desde el extremo izquierdo y Eduardo Aguirre se anticipó a la defensa para rematar en solitario y sin opciones para el arquero Zacarías López. México es quien da la última estocada al hacer el cuarto gol, lo realiza Diego Cortés en el tiempo añadido y ahora sí vienen los partidos más complicados, los partidos buenos. Creo, según mis cálculos, que México se va a medir contra Nigeria, que debe de ser, si no me equivoco, junto con Alemania, el equipo más complicado de todo el torneo. México tiene una muy buena escuadra, un muy buen equipo, pero no sé, la escuadra de Nigeria puede resultar intimidante. Creo que va a ser el partido más complicado de la selección mexicana y vamos a ver qué sucede.